Música Soy científica. En realidad fui científica. Me dediqué a la biología molecular durante más de 10 años. Hice la licenciatura, el doctorado, el postdoctorado y en el medio del camino sentí que necesitaba otra cosa. Necesitaba hacer algo para acercar a más gente a este modo apasionante de mirar el mundo que es la ciencia. Así que decidí dejar mi carrera científica para dedicarme a la educación en ciencias. Trabajo con profesores y con chicos y organizo campamentos científicos. Las reglas del laboratorio son muy claras. Uno tiene una idea acerca de cómo es un determinado proceso y hace observaciones o experimentos para ver si la idea sirve. Si los resultados confirman lo que nosotros pensamos, entonces aceptamos la idea. Pero si los resultados contradicen esa idea, la descartamos. En otras palabras, si la evidencia nos dice que la idea no es correcta, tenemos que buscar otro camino. No importa cuán bella sea la idea, no importa cuán importante sea su autor, aceptar una idea como cierta depende de las evidencias que la respaldan. Y al cambiar de profesión, uno se mueve de un mundo a otro y empieza a ver las diferencias. Y una de las diferencias más grandes que noté es que ese uso sistemático, disciplinado y casi obsesivo que uno hace de las evidencias y que aprende en su formación científica, casi no existe en otros mundos. Es cierto que no todo en la vida se basa en evidencias. Si buscamos un novio, no vamos a andar haciendo un análisis exhaustivo de las evidencias que respaldan a cada candidato. Tampoco vamos a decidir de qué club de fútbol hacernos hinchas, basándonos en los resultados de los partidos de los últimos 20 años. Pero esto que está muy bien para el mundo de nuestros afectos y de lo que es más privado y subjetivo, creo que no es suficiente en el mundo público, el que todos compartimos. Muchas veces las decisiones sobre qué hacer en política pública, por ejemplo en salud, educación, transporte o energía, se basan en opiniones, anécdotas, ideas, intuiciones y no en evidencia sólida. Ahora, quiero contarles dos historias. Sudáfrica es uno de los países más afectados por la epidemia de SIDA. Sabemos desde hace ya muchos años que el virus HIV es el agente causante del SIDA. Sabemos también que una manera muy efectiva de combatirlo es usando medicamentos antirretrovirales como el AZT. Sin embargo, en 1999, en pleno pico de la epidemia, el presidente de Sudáfrica, Tabo Mbeki, negó que el HIV fuera el causante del SIDA y que estos medicamentos fueran efectivos. Él decía que el SIDA era causado por la pobreza, por problemas del sistema inmune, y sostenía en contra de todas las evidencias que la enfermedad se podía curar con ajo, jugo de limón y remolacha. Definió su política de salud basado en estas ideas. Entre los años 2000 y 2005 murieron en Sudáfrica unos dos millones de personas por SIDA. Se estima que más o menos 400.000 personas, una de cada cinco, podrían haberse salvado si el gobierno hubiera adoptado una política de salud basada en evidencias. Imaginemos 800 auditorios como este de muertos evitables. La segunda historia es diferente. El gobierno de Tanzania realizó una experiencia piloto buscando bajar la mortalidad infantil. Obtuvieron evidencias de que la malaria y otras enfermedades eran las principales causas de muerte menores de cinco años. Entonces, ¿qué se podía hacer? En principio uno podría pensar en muchas opciones. Intuitivamente, quizás nos inclinaríamos por distribuir medicamentos contra la malaria o vacunar a los niños. Pero los estudios mostraron que el mayor impacto se podía lograr mejorando los centros de salud de los pueblos y entrenando más médicos. Siguieron esta política y ¿cuál fue el resultado? Entre los años 2000 y 2003, la mortalidad infantil descendió un 40%. 40% menos de mortalidad infantil en solo tres años. ¿No vale la pena? Y aunque estos ejemplos puedan parecer extremos, muestran el abismo que hay entre basar la política pública en evidencias y no hacerlo. Como en el laboratorio, no importa cuán importante sea el autor o cuán bella sea la solución al problema. Ese problema no se va a solucionar con una idea o con una intuición o con una opinión. Para poder tener una buena solución al problema, necesitamos tener en cuenta lo que nos dicen las evidencias. La realidad es que la política pública también depende de los recursos disponibles, de la historia, de las preferencias de la gente. Así que la evidencia no es lo único que hace falta para esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos impregnar de evidencias el proceso de toma de decisiones? ¿Cómo podemos ir haciendo esta transición en la política pública? Como ciudadanos, podemos hacer mucho por impulsar y acompañar este tipo de enfoque. Tenemos que tratar de saber qué funciona y qué no. Necesitamos políticas públicas que sean realmente efectivas. Claro que la urgencia de muchos de los problemas nos juega en contra. Esto lleva tiempo y recursos. Pero pensemos en la alternativa. Como vimos antes, actuar por intuición no es la respuesta. Entonces, abracemos la evidencia. Sumémosla a la política pública porque eso es lo que hace la diferencia. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos